¡Vamos a coger moras para el cumple de Bilbo! ¡Vale, señor Fludo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Suéltame esa sucia ni maña! ¡Espera! ¿No habías ido al psiquiatra para quitarte esa manía por el anillo? ¡Ya! ¡Es que necesitamos a Tesoro para pagar el psiquiatra! ¡Ven conmigo a un psiquiatrapas barato!